Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada de nutrición invitada de esta semana, Maida Arroyo. Maida, bienvenida nuevamente a la Red Fit, como siempre un gusto tenerla dentro del programa y compartir y platicar con usted un ratito, Maida, le agradecemos mucho el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es muy agradable estar acá con su audiencia retomando estas charlas en este nuevo año. Así es, Maida, muchas gracias. Te cuento de qué nos gustaría hablar dentro de nuestros segmentos de nutrición de esta semana, aprovechando la época del año en la cual estamos, que los chicos regresan al colegio ahora en enero, Maida. Quisiéramos hablar acerca de consejos para hacer una lonchera saludable, Maida. Sí, claro que sí, la verdad que es un tema de mucho auge porque dependiendo la edad de los niños, sí se vuelve complicado poder hacer una lonchera nutritiva, agradable a los niños, que no la deje, ¿verdad? Entonces, para las mamás, pues lo importante es saber los gustos de los niños, pero eso comienza con los hábitos en casa, ¿verdad? Entonces, si los nenes están muy acostumbrados a comer comida, valga la redundancia, ultra procesada, va a costar mucho que ellos se adapten abruptamente a una lonchera 100% saludable, ¿verdad? Entonces, habría que evaluar cómo están los hábitos en casa para enviar las loncheras. Si los hábitos no son tan buenos, hay que ir adaptándolos gradualmente, ¿verdad? Entonces, el primer consejo que me gustaría es que eviten precisamente una lonchera ultra procesada por practicidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que voy y escojo bolsita, bolsas de galletas, bolsas de snack, comida lista para consumir, para calentar. Entonces, esto sí va a provocar que nuestros hijos consuman mucha azúcar añadida, mucho sodio y poca fibra. Entonces, no necesariamente pues tenemos que cocinar con gran receta, pero sí la lonchera por lo menos no debería de jugar más de un ultra procesado. Porque, por ejemplo, las galletitas siempre tienen que ser en empaque porque no nos vamos a hornear las galletas. Sí se puede, sí hay recetas, pero la mayoría de papás trabajan. Entonces, ahora en el mercado ya hay opciones de galletas bajas, de azúcares añadidos. Y lo primero es evitar enviar muchas bolsitas de ultra procesados, ¿verdad? A veces en los colegios también permiten una vez a la semana un snack que no sea tan saludable para no ser una alimentación tan rígida. Eso podrían adoptarlo también. Y también está la controversia del método vento, que es usar varios grupos de alimentos en la lonchera, que sirven mucho para niños en edad preescolar. Por ejemplo, debemos consumir en pequeñas cantidades todos los grupos de alimentos. Entonces, si no agreguen ultra procesados, que va a llevar la lonchera, como primer punto, un carbohidrato integral. Porque los niños en el colegio o escuela donde estén se mantienen siempre en actividad constante. A veces no nos da tiempo de desayunar. Entonces, necesitan combustible, que son los carbohidratos integrales. Entonces, ahora sí tenemos mucha variedad de tortillas integrales, de pan integral, galletas de arroz integrales. Entonces, siempre tiene que ser la base un carbohidrato integral que vaya con una proteína. Puede ser jamón de pavo, jamón de pollo, también salchichas. Entonces, los embutidos también se deben invitar a una o dos veces por semana. No es saludable que lleven embutidos todos los días, ¿verdad? Pero se puede ir variando con quesos como requesón, queso mozzarella, hay quesos bajos en casa también. Y también el huevo es excelente proteína, solo que hay que ver más que es práctico para los niños que consuman el huevo en las refacciones. Porque a muchos, por ejemplo, que ya están como siendo adolescentes, no les gusta mucho porque genera mucho olor en la clase, ¿verdad? Entonces, a los más chiquititos de repente sí les gusta el huevo cocido porque se puede partir en figuras y entonces es más práctico comer. Bueno, pero siempre tienen que llevar un carbohidrato acompañado de una proteína que ya hemos visto algunas opciones, ¿verdad? Por ahí este, importante lo que nos dice, ¿verdad, Mayda? Porque por ahí este, al momento de ya tener la lonchera preparada, pues el padre de familia puede hacer una revisión y en base a estos consejos que nos da, pues ver qué tan saludable está la lonchera que hemos preparado, ¿verdad? Para tener solo un producto empaquetado, por ejemplo, ¿verdad? Y revisar la comida que al menos tenga los tres macronutrientes, ¿verdad? Y no solamente uno, ¿verdad? Entonces, por ahí este, estos dos comentarios que nos hacen bien importantes, ¿verdad? Sí, también la fruta es importante, escoger qué fruta es la más agradable al niño, la verdad que la fruta preferida se la pueden enviar. Ir variando, yo prefiero siempre recomendar las frutas con cáscara, como manzana, pera, porque tienen más aporte de fibra. Entonces, depende de la edad del niño, la pueden mandar entera, o si son muy pequeños, se puede ir partiendo en rodajas pequeñas, para que no se oscurezca, aunque generalmente en recreo es temprano, no se oscurece tanto, pero pueden agregar unas puntitas de limón encima de la, o un poquito de agua con limón encima de la manzana, solo para que no se negree, tampoco tienen que ir a la manzana remojada, limón, no. Pueden mandar también uvas, fresas, ir cuidando la edad para que no haya riesgo de asfixia, siempre tienen que ir partidas. Las uvas, por ejemplo, las manzanas, las naranjas partidas en gajos, entre más práctica sea para consumir la lencera de los niños, es más fácil, ¿verdad? Entonces, ya vimos el carbohidrato, la fruta, la proteína, y también siempre es importante agregar frutos secos, o algún snack crujiente para que los niños, pues, tengan ese crunch. Ahorita, hay muchas opciones, pueden ser frutos secos, como manillas, alimentos, o hay estantes hidratados de fruta o de verduras. Entonces, puede ser chips de zanahoria, también hay chips de gamote, de remolacha, esos son muy buenos para meterlos en la brochera, porque aportan vitaminas y minerales. Y, por último, también es importante la bebida. A veces la lonchera va muy bien, pero van con jugos de caja o con jugos de lata, ¿verdad? Entonces, yo recomendaría bebidas naturales, como limonada, naranjada, rosa de jamaica, y siempre un patrón de agua. También, en proximidad de crecimiento, muy pequeñitos, necesitamos darles fuentes de proteína, así que, algunas cajitas con leche descremada, leche de soya, leche de almendra, que no tengan muchos azúcares ni perdidos, también podría ser. Siempre, a mí me gustan las cajitas de incaparina también, que es la proteína vegetal, podría ser una opción. Y, ya la lonchera, pues, va compuesta de todos los grupos de alimentos, y no tiene que ser un sacrificio. A veces los papás piensan que, o mucho, o muy poquito, pero uno puede ir mi nieto, si el niño dejó la lonchera, ya sabemos que preparaciones no le gustan, y son muy sensibles a las texturas. Por ejemplo, si es algo muy aguado, no le gusta, generalmente le gusta el brunch, lo que es seco, sin caldo, entonces tenemos que ir viendo esas preparaciones, pero la verdad que las frutas se pueden combinar muy bien. A muchos niños les gustan los vegetales con limón y pepita. La sal hay que limitarla, pero podrían agregarla aparte, no encima de las verduras, y eso va a ayudar a que vayan progresivamente aumentando el consumo de frutas y de estos snacks de salados, que generalmente a los niños que dan en crecimiento les gusta todo lo que es ácido. Entonces, los vegetales con limón le podrían ayudar buenísimo para un snack preparado. Bueno, pues ahí, muy buenos consejos para preparar una lonchera saludable, y por último, pues solamente recalcar lo que usted nos mencionaba al inicio, que si el niño, nuestro chico, no tiene hábitos alimenticios muy saludables, pues estos cambios, hacerlos gradualmente y no de golpe, ¿verdad, Mayda? Para que el chico no rechace la lonchera, sino que ir haciendo estos cambios poco a poco, ¿verdad? Que es bien importante el comentario que nos hacía al inicio. Sí, así es. La verdad que la mayoría de las instituciones educativas ya están adoptando lo de la lonchera saludable, entonces a los niños ya les voy a hacer un poquito más de aquí, pero si no tienen hábitos en este momento, vamos como paulatinamente quitando un grupo y sustituyéndolo por algo más saludable, no todo, ¿verdad? Porque se van a tener muchos tragos, no vamos a comer, y ahí es que la lonchera sea un momento agradable para ellos. Así es. Pues como siempre, Mayda, un gusto compartir el segmento de nutrición con usted. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Sí, en todas las redes sociales como Mayda Nutrición. Buenísimo, hoy la vamos a estar colocando en pantalla. Le agradecemos nuevamente el tiempo, Mayda, fue un gusto. Gracias, igualmente. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más. Decathlon, el deporte en su máxima expresión. No, 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 no.